Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la vuelta a fase 3 Copa Libertadores 2022, Barcelona Sporting Club se enfrentará al América Mineiro. Tal y como ocurrió en la Copa Libertadores 2022, el ídolo del Ecuador está a un paso de concretar la hazaña de meterse en la etapa de grupos partiendo desde la primera fase breve. Mientras el elenco brasileño compite por primera vez a nivel internacional, no tiene jugadores de renombre ni experiencia suficiente, pero aún así puso en jaque el Barcelona en el cotejo de ida donde al final empataron 0 a 0. Este juego está programado para el día martes 15 de marzo a las 7 y 30 de la noche hora de Ecuador y 9 y 30 de la noche hora de Brasil. Martín Lieberman destacó a Advíncula por su gesto técnico en gol con Boca. El reconocido periodista argentino dejó un mensaje en redes sociales luego del primer gol del defensa peruano a Estudiantes de la Plata. Gran gol de Boca, estupendo cabezazo de Advíncula, escribió el comunicador en su cuenta oficial de Twitter. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.